A Coahuila le esperan grandes cosas y un futuro promisorio con quien será el nuevo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la elección del domingo 1 de julio. En un mensaje dirigido a los coahuilenses, el gobernador Rubén O'Hara Valdez aseguró que con Enrique Peña Nieto como presidente, a México y a Coahuila les irá mejor. Enrique Peña Nieto, al recorrer Coahuila, al platicar nosotros con él, fue sensible de muchas necesidades que tenemos. Grandes cosas esperan a México y a Coahuila. Se abre un promisorio por venir para todas y para todos. Estaremos con Enrique Peña Nieto en el cumplimiento de los compromisos que hizo con los electores de Coahuila, con sus carreteras, con sus hospitales, con sus parques industriales, con las universidades que tanto necesitamos y que tanto requiere nuestro Estado. Añadió que la elección ya pasó y ahora es momento de acuerdos que ayudan al país a salir adelante. La contienda ya terminó. Es tiempo de acuerdos. Es tiempo de construir puntos. La mayoría de los electores decidimos que Enrique Peña Nieto sea el nuevo presidente de México. Respecto a los resultados adversos de los candidatos a diputados federales y senadores por Coahuila, coincidió con el presidente Calderón de que no hay triunfos ni derrotas para siempre. En las logras se ganan y se pierden. Pero los triunfos no son para siempre y las derrotas tampoco. Estoy orgulloso de mi partido porque contendió fuertemente. Estoy orgulloso de mi partido y de las y los candidatos del mismo porque lo vi en la...